Claro que esta campeando No, en mi pelea el escudo equivocado Dos tiros, dos tiros Dos tiros de saiga del pegue boludo Tengo uno aca Tengo uno aca al lado Hay que matar ¿Donde? ¿Que parte? Aca Ah, hijo de... Ahí Ah, pensé que estaba más lejos, WTF Oh, no llego No, no llego, mira, esta demasiado Si, te mataron Mira, esta fucha Veo Está detrás de la barrica, ojo No murió, igual ¿A que te cierras tanto? No, no, no No, no, no No, no Sigue subiendo uno Tenemos uno aca En el edificio este Lo mate Lo veo, huevo Oh, me caí Me caí no, no, no Yo no en el pegue No me caí La No en el pegue No en el pegue No en el pegue No quiero deshantar, me despierta ahí Arriba en el mercado, ¿no? Creo Espera, espera, ese No, si lo metes en el que pasa, te lo metí a vos No, 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 no No, 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 no Me quedé sin bala No, 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 no Lo maté a ese El otro está en la ambulancia Ah, la BCS, boludo Me pega la BCS, correte ahí que te pega la BCS Sí, sí, me la puso también, boludo, me dejó 3 de vida, boludo Lleva uno, pelado El pelado está avanzando hacia nosotros Me maté a él Está ahí Sí, sí Oh, le veo un Me veo un cierro Me mató Me mató, boludo Tengo un tipo Tengo dos tipos, tengo dos tipos Tengo dos tipos, tengo dos tipos Vale, 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 vale Cuidete Mataron a mí, boludo Te lo he hecho, te lo he hecho Lo maté, no En el cozo, en el garage, en el garage ¿Qué pasa? Caruso, todo headshot Cinco balas en el anma Está cargando En la bolsa de arena, estaba agachado No sé si era ese que escuchaste Está ruchando ¿No se murió? Me tapa los arbustos, aguantando Está ruchando, ruchando Buena, buena, buena Tierra, chabón Está cuerpo de tierra Tiene ahí mi cuerpo de tierra Buenísimo Murió, murió, murió Lo maté, no lo veía, boludo Está en el auto anaranjado Me quedé Buena, buena Queda al desmarcado Ahí te va al desmarcado Buenísimo Tu, tu, la concha de tu madre Queda solo ese, Vlad Tengo, tengo ametrallado Ahí te va uno atrás Te va uno atrás, te va uno atrás, Vlad En granja Te lo he hecho los pasos No, pedí Escuche paso atrás mío Me dejaron, me dejaron 21 a ver Del otro lado del camión de bomberos Del otro lado del camión Del otro lado del camión Lo matamos Lo matamos Tenía BSS Tenía BSS Creo que sí Hay otro pipa, hay otro pipa igual Toda la mierda, boludo Me quitea Deja de hecho los pelotos Con la mierda dice que te van a matar Lo maté a un T, en la Wisi ¿A dónde? El que estaba en la roca Ah Maté a uno que estaba allá Cuando estaban los pipa, boludo ¿Qué? ¿Qué? Lo maté, lo maté... Algo de la mar Lo maté... ¿Qué? Sí, ya les dije que ahí Están disparando, están disparando, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, chico, cuide Me hechó 12 de vida Che, el loot de acá, voy a matar a alguien Ehhh No, te mató ¿De qué lado? Ahí hay uno Si no fuera argentino, me tenía Me maté, me maté, me maté Y miraron para el otro lado Me viene uno, me viene uno No, me maté, me maté Me maté, me maté, no Hay uno adentro, hay uno adentro Hay uno adentro Hay uno adentro Maté al que estaba acá, falta al de casa medio No, ahora se puede gamer No, no, no Muerto, no, no Muerto, no, no Te disparan, Bambi, de espalda ¿Me mataron? Rápido, por atrás ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Recoge la Magnon! ¡Hállate! ¡Recoge la Magnon! ¡Hállate! 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 ¡No! ¡Usa buena, Bambi! ¡Había dos Magnon! ¡Dos Magnon! ¡Hállate! 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 ¡Puto! ¿No te moriste del chotazo, Bro? ¿Yo? ¿No? Le dejó en 10% Le pusimos como 3 escudos, Bro Y encima cuando mostró la chota Nosotros nos escondimos, ¿Viste? Le atrae el escudo ¡Hállate! 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 Hay uno... Matalo a otro...! ¡Matemalo! ¿Lo ves atrás de los escudos? ¿Al fondo de la derecha? Sí, espera! ¡Muyó! Murió ¡Muyó! ¿Dónde está el escudo? ¿Qué? Que bueno que se amarrá sin car... Voy hacia, voy hacia, vamos, vamos Me está disparando Quiero un escudo Ahí voy, ahí voy Tira, tira el luna Tira, tira el luna Tira el luna Tira, tira el luna ¿Dónde está el luna? Yo te voy a conectar ¿Dónde está el luna? ¡Muerte, muerto! ¿Dónde está el luna? ¡Muerte! 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 ¡Ay! ¡Desea que es esto! ¡Suscríbete! ¡Wah! ¡Estamos rodeados, puto! ¡Buena, jen! ¡Puto! ¿Cuánto? ¡Venando! ¡Venando!